¡Bienvenidos a Gona in Life! Voy a aprovechar, voy a cotillar un poquito su ordenador Y resulta que he abierto este programita Para grabar un poquito un aviso, una... No sé, lo que él hace típicamente con la cámara Y ahora aprovecho y le dejo un mensajito aquí o lo que sea Así que vamos allá ¡Bienvenidos a Lu in Life! Aquí os traigo otro vídeo chicos Y resulta que estoy aquí en casa de Gona Y quería hacerle un vídeo sorpresa tanto para él Como para todos sus suscriptores Porque la verdad es que estoy un poco nervioso Porque no controlo muy bien esto Pero simplemente saludaros a todo el mundo Y espero que él se lleve una sorpresa cuando vea este vídeo Así que nada chicos, un saludito Y hasta luego Vale chicos Se supone que había quedado con Lu hace una hora En un centro comercial aquí al lado de mi casa Y llevo esperándole ahí una hora No me coge el teléfono, no sé si es que me ha estafado O no le voy a conocer en persona La verdad es que tenía una ilusión que te cagas Pero me huelo a algo muy raro La verdad No me ha cogido el teléfono Me parece rarísimo chicos Tengo cara de desilusión o no Bueno Finalmente me he venido a casa Porque No he podido localizarle No sé qué habrá pasado Si le ha pasado algo grave O es que finalmente no ha venido a Madrid O algo así Pero supone Se supone que habíamos quedado hace una horita Y... Vamos a echar un vistazo Hola Hola, ¿qué tal? Bien ¿Ya vienes? Sí, ya vengo Vale Bueno, no tengo ni idea chicos Voy para la habitación A ver si le veo en Skype O alguna otra cosa No sé si tiene Skype en el móvil Pero no me lo coge Bueno, a ver qué podemos hacer Vale, pues ya que he terminado el vídeo Y lo he subido Voy a echarme un LOL Hostia, 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 hostia Que estoy escuchando ruidos ¿LU? ¿Y esta sorpresa que me han montado? ¿Qué pasa? Pues nada, yo no sé dónde vives Sé dónde vives Hombre, está claro, ¿no? Estás aquí Y tú me has metido a la puerta y aquí estoy Y he echado un LOL y todo Madre ¿Con mi cuenta? Sí, o sea He podido entrar y todo Esto es guay ¿Iniciar sesión? Muy mal, ¿no? Por fin Eres el primer youtuber que conozco en persona Joder Qué guay Qué guay Qué guay Qué guay Bueno, quiero mandar un saludito A todos A todos Ya que estamos por aquí Pues sí, un abrazo Un beso Un grande a todos Todos éxitos Os queremos muchísimo Yo también quiero a otros suscriptores También Hombre Qué amor tienes tú Yo, yo quiero Bueno Así que un abrazo a todos Que... Nada, chicos Que... Espera, ¿has grabado todo Lo que has hecho antes de que yo llegara y eso? Eh, sí Pues a ver si lo puedo montar Oye, pues mira, quedaría guapo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Os va a gustar Bueno, chicos Pues nada Espero que... Este... Vídeo... Os... ¿Cómo? Jajaja Espero que este vídeo os guste Ya sabéis Lu y Gona a tope Skyblock No, no, Skyblock Skyblock hoy no toca Hoy no toca, ¿no? Hoy no toca, ¿no? Hoy no toca hoy No sé A lo mejor si está aquí podemos grabar una en local No, no, no ¿No quieres? Bueno, ya veremos Bueno, chicos, lo dicho Ya sabéis Ya estamos aquí Gona y Lu Combinados de negro y todo Espero que... Este vídeo junticos Os haya gustado ¡Se lo ha gustado! Ya que Lu ha venido a Madrid a conocerme en persona Aunque me haya vacilado un poco ¡Qué troll, eh! Sí Eh... Ya sabéis Like si os gustó Sus palabras, vídeos Y nada Espero que pronto nos veamos en nuevos vídeos Un saludito ¡Y hasta luego! Si tú quieres Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Esto es gonna enlife 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 Gracias.